Poste de la Comisión Federal de Electricidad está a punto de derrumbarse a la altura de la calle Carlos Ortiz Mariote en la colonia La Virgencita de la ciudad de Colima. Está completamente trozado en su parte baja y solo se sostiene con los cables de alta tensión, representando riesgo para peatones, automovilistas y comercios cercanos. El poste prácticamente está fuera de su lugar y las varillas totalmente expuestas. Todo parece indicar que recibió el golpe de un vehículo y han pasado los días sin que exista intención de la CFE de cambiarlo pese al riesgo que representa. Manuel Pozos, Meganoticias.